Henry Hill, el gánster que inspiró la película Godfellas. Henry Hill ha sido uno de los gánsters estadounidenses más notorios, tanto por su participación en el mundo del delito, como por las consecuencias que tuvo para algunos peces gordos de la mafia, cuando se convirtió en informante de la policía. Participó en dos de los robos más espectaculares en la historia de Estados Unidos, uno en 1967, cuando salió tranquilamente de la terminal de carga de la aerolínea Air France en el aeropuerto Kennedy, con una maleta con más de 400.000 dólares, y otro en 1978, cuando una información suya fue vital para que la mafia de Nueva York perpetrara el atraco de Lufthansa, el robo de efectivo más grande en Estados Unidos hasta ese momento. Precisamente este robo y su incursión en el negocio de las drogas marcaron un punto culminante en su vida, y se convirtió en informante de la policía ante el temor de ser asesinado por sus compinches en el delito. En 1990 vivió su momento de gloria, cuando Martin Scorsese hizo la película Godfellas, inspirada en su vida criminal y familiar, y que es considerada una de las mejores realizaciones cinematográficas de todos los tiempos. En este video vamos a repasar el auge y caída de Henry Hill, un mafioso que estuvo involucrado en impresionantes episodios criminales, inspiró una famosa película. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte el día con nuestras actualizaciones. El robo perfecto que le hizo ganar el respeto de la mafia. El 6 de abril de 1967, un joven de 23 años de nombre Henry Hill y un chico de 17 llamado Tony, y Desimón, llegaron a la terminal de carga de Air France en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. Llevaban una maleta vacía, la más grande que Hill pudo encontrar, y un contacto que trabajaba en la terminal les había dicho que solo tenían que entrar y hacer su trabajo, ya que mucha gente iba al lugar a recoger equipaje extraviado. Hill y Desimón abrieron una puerta con el duplicado de una llave, sin ser molestados e iluminándose con un pequeño foco. Cargaron siete bolsas en la maleta y se retiraron sin incidentes. En la maleta iban 420 mil dólares. No sonó ninguna alarma, no hubo disparos, y nadie salió herido. La vida no era tan acelerada en los años 60. El robo fue un jueves cerca de la medianoche y se descubrió el lunes siguiente, cuando la West Fargo llegó al Kennedy en busca de la remesa de dinero de la corporación bancaria francesa estadounidense. El éxito y la limpieza de la operación hicieron que los jefes del crimen organizado neoyorquino miraran con más respeto al joven mafioso Henry Hill. Había nacido el 11 de junio de 1943 en Brunswick, un barrio de clase trabajadora en Brooklyn, como hijo de un electricista de origen irlandés y una inmigrante siciliana. La dislexia le ocasionó algunas peleas de patio del colegio y su desempeño escolar fue deficiente. Los mafiosos de su vecindario socializaban en una parada de taxis situada frente a su casa y Hill empezó a admirar lo que parecía ser una vida cómoda y sin apremios económicos, muy distinta a la de su padre, que trabajaba de sol a sol para sostener a una familia de ocho hijos. El mafioso más distinguido era Paul Barrio, un capo de la familia Luquese. Un día, el chico de 11 años fue a la parada de taxis y se ofreció para hacer cualquier trabajo después de regresar de la escuela, y Barrio empezó a utilizarlo como recadero. En 1956 estaba sirviendo bebidas y bocadillos en un juego de cartas y quedó deslumbrado por las habilidades manuales de uno de los jugadores. Era James Bork, apodado Jimmy DeGent, quien empezaba a hacerse notar como secuestrador y asociado de la familia Luquese. Bork organizaría en 1978 el atraco a Lufthansa, el mayor robo de efectivo en la historia de Estados Unidos. En 1957, Hill fue obsequiado con una tarjeta sindical por Vito Barrio, hermano de Paul, y entró en la nómina de una empresa de construcción con un salario de 190 dólares semanales. No tendría que trabajar, pero debía repartir el dinero con los hermanos Barrio. Con salario y tiempo de sobre, un Hill de 14 años empezó a ocuparse de recaudar y entregar dinero relacionado con las apuestas y los préstamos controlados por la mafia. En ese tiempo abandonó la secundaria y comenzó a trabajar exclusivamente para los Barrio. Sus primeros delitos graves Henry Hill cometió su primer delito grave a los 16 años. La mafia se deshacía de la competencia, incendiando sus negocios, y un hombre recién llegado de Alabama había instalado una parada de taxi cerca de los de Paul Barrio. Vito Toody Vito Toody Barrio metió un bidón de gasolina en la trasera de su coche, y Hill se encargó de rociarla en la caseta rival, arrojando una caja de cerillas encendidas. Fue arrestado por primera vez a los 16 años, cuando intentó utilizar una tarjeta de crédito robada en la compra de unos neumáticos para el automóvil de la esposa de Toody Barrio. Su historial de arrestos es casi la única documentación existente que prueba su existencia. En la cárcel dio su nombre y cerró la boca. Los Barrio y James Borg pagaron su fianza, quedando muy complacidos por su silencioso comportamiento en prisión. Aunque de madre siciliana, su padre era irlandés, lo que cortaba el crecimiento de Hill en la organización mafiosa. Sin embargo, los Barrio estaban encantados con todo el que les produjera dinero y se negara a cooperar con las autoridades. En junio de 1960, Henry Hill cumplió 17 años y se estuvo en el ejército de Estados Unidos, siendo destinado a la División 82 Aerotransportada de Fort Bragg, Carolina del Norte. El mismo Hill afirmó que su alistamiento fue para evitar una posible detención. Desde 1957, el Senado y el FBI estaban muy activos en la persecución del crimen organizado y había una lista de unos 5.000 mafiosos con los que el Estado deseaba ajustar cuentas. En sus tres años con el ejército, mantuvo su contacto con la mafia y realizó algunos negocios en su unidad militar, vendiendo excedentes de comida y traficando con cigarrillos de contrabando. Fue dado de baja en 1963 tras participar en el robo del auto de un alguacil local y de involucrarse en una pelea de bar con marines y civiles. Ese mismo año regresó a Nueva York para comenzar la etapa más notoria de sus actividades criminales, incluyendo intimidación, incendios deliberados, robo de autos y secuestro de camiones. En 1965, Hill contrajo matrimonio con Karen Friedman, una mujer con la que estuvo casado 37 años y que conoció a través de Paul Barrio, impresionándola con su gastador estilo de vida. Karen fue interpretada por Lorraine Bracco en la célebre película Goodfellas, cinta de Martin Scorsese. Inspirada en la vida de Henry Hill, sus socios de la mafia y su familia, Bracco fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Una encomienda hecha trizas Tras realizar el tranquilo robo de la maleta de dinero en el aeropuerto Kennedy, Hill utilizó parte de su participación en el botín para comprar The Suite, un restaurante y club nocturno que deseaba convertir en un negocio legítimo, alejado del radar de las autoridades, pero que rápidamente se hizo popular entre los mafiosos. En 1970, un grupo de mafiosos se encontraba en el club Robert's Lounge, propiedad de Jimmy Burke, celebrando la puesta en libertad de William Beth Bena, alias Billy Buds. Se cuenta que cuando Beth Bena vio a Tommy de Simone, le preguntó bromeando si todavía lustraba zapatos. La broma no le sentó nada bien a De Simone, quien inclinándose hacia Hill y Burke afirmó, voy a matar a ese desgraciado. En efecto, dos semanas después, De Simone aprovechó una visita de su ofensor a Club de Hill y lo mató personalmente, no sin antes gritarle, lustra estos malditos zapatos. De Simone, Burke y el dueño del club pusieron el cuerpo de Beth Bena en el auto de Hill y partieron a deshacerse del cadáver. Se detuvieron en casa de la madre de De Simone para recoger una pala y un saco de cal y escucharon ruidos en la cajuela del auto. Beth Bena todavía estaba vivo y los mafiosos lo remataron a palazos y lo enterraron en una perrera propiedad de un amigo de Burke. Tres meses después del asesinato, el dueño de la perrera vendió la propiedad a unos desarrolladores urbanos y los mafiosos estimaron que los restos de Beth Bena no estaban en lugar seguro. Burke ordenó a Hill y a De Simone, la misma pareja que había salido del Kennedy, con la maleta de dinero, que se deshicieran del cadáver de manera definitiva. Hill diría años después que aplastaron los restos de Beth Bena con una trituradora de autos en un patio de chatarra de Nueva Jersey. Su entrada en el negocio de las drogas En noviembre de 1972, James Burke y Henry Hill fueron arrestados tras dar una paliza a Gaspar Chacho, un hombre de Tampa, Florida, que tenía una considerable deuda de juego con el jefe mafioso Casey Rosado, amigo de los agresores. Fueron condenados a 10 años de prisión e internados en la penitenciaría de Levisburg, donde Hill conoció a un hombre de Pittsburgh, que le enseñó la manera de introducir drogas en la cárcel. En julio de 1978, fue puesto en libertad condicional y continuó su carrera delictiva, involucrándose en el tráfico de drogas, a pesar de que la familia Luquece y Los Vario, su parentela criminal, desaprobaban el negocio de los narcóticos. No es que tuvieran con las drogas las objeciones éticas manifestadas por Vito Corrione en la película El Padrino. Se oponían porque los traficantes de drogas solían recibir largas condenas y terminaban siendo informadores de la policía a cambio de una reducción de la pena. Sin embargo, Hill se convirtió en distribuidor de marihuana, cocaína y heroína, apoyándose en las conexiones que había hecho en prisión. El temor de ser asesinado después del robo más grande de la historia. Por segunda vez, Henry Hill participó, aunque esta vez no directamente, en el robo de una remesa de dinero en el aeropuerto Kennedy. En 1978 fue cometido en el Kennedy el robo en efectivo más grande en la historia de Estados Unidos, hasta ese momento, y se cree que fue organizado por la familia Luquece a través de Jimmy Borg, aunque el mafioso nunca fue acusado formalmente. Los ladrones se llevaron 5.88 millones de dólares, 5 millones en efectivo y el resto en joyas, un botín equivalente a más de 23 millones de dólares de 2021. A las 3 de la madrugada del 11 de diciembre de 1978, seis hombres con guantes y pasamontañas, incluyendo a su líder, Tommy DeSimone, entraron en el edificio de carga de la aerolínea Lufthansa en el Kennedy. Tras secuestrar a los trabajadores presentes, obligaron al gerente nocturno a abrir la bóveda de seguridad. Cargaron 72 cajas de dinero de 6.8 kilos cada una en una camioneta y abandonaron el lugar. Aunque fueron seis ladrones, hubo muchos otros colaboradores entre informantes, choferes y delincuentes menores con diferentes responsabilidades, incluyendo a Parnell Stax Edwards, quien debía destruir la camioneta. El robo se organizó después de que Louis Berner, un trabajador del aeropuerto que tenía deudas de apuestas por 20.000 dólares, informó a su corredor, Martin Korkman, sobre los movimientos de dinero de Lufthansa. El corredor de apuestas le pasó el dato a Henry Hill, quien se lo comunicó a Jimmy Borg, y esa, al parecer, fue su única intervención en el asunto. Borg empezó a ponerse nervioso cuando Parnell Edwards, en vez de destruir la camioneta, se fue con ella a visitar a su novia, y la policía encontró el vehículo. Edwards fue asesinado siete días después del robo. Después, entre enero y junio de 1979, fueron asesinados el corredor de apuestas Martin Korkman, los estafadores Richard Eaton y Tom Montoleone, quienes intentaron robar parte del dinero mientras lo lavaban, y Luica Fora y su esposa Joanna, otros blanqueadores de fondos. También murieron asesinados Joe Buda Murray y Robert McMahon, dos empleados aeroportuarios que proporcionaron información para planear el golpe, y Paulo Licastri, quien era el enlace de la familia Gambino, colaboradora de la operación y participante en el botín. Con tantos cadáveres acumulándose por la paranoia de Jimmy Borg para alejar las sospechas policiales, Henry Hill pensó que él también era un cabo suelto y corría peligro de muerte. No era el único riesgo que estaba corriendo, pensaba que los varios también querían matarlo por haberse metido en el proscrito negocio de las drogas. Se convierte en informante de la policía En 1980, Hill fue arrestado por tráfico de drogas, y sus nervios aumentaron cuando la policía le puso una grabación en la que dos de los ladrones de Lufthansa intentaban convencer a Jimmy Borg de que fuera de fiar, porque se había convertido en un adicto a los narcóticos que traficaba. Otra grabación lo puso aún peor, porque en esta Borg decía a Paul Barrio que había que golpearlo. Poco después, Hill fue puesto en libertad condicional y recibió de Borg una invitación a un bar que no conocía, lo que confirmó sus sospechas de que su vida estaba en serio peligro. La Fuerza de Ataque contra el Crimen Organizado de Brooklyn lo arrestó en mayo de 1980, y ante la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión, Hill se convirtió en informante. Sus testimonios permitieron 50 condenas, incluyendo las de Paul Barrio y Jimmy Borg, quienes murieron en prisión, el primero en 1988 y el segundo en 1996. Hill declaró que Borg era apodado Jimmy de Gent o Jimmy el Caballero, porque cuando robaba un camión le daba 50 dólares al camionero, como para compensarlo por las molestias. Henry Hill, su esposa y sus dos hijos entraron al programa de protección de testigos y vivieron en varias ciudades estadounidenses con otras identidades. Su turbulenta vida amorosa Hill ha sido quizás el único hombre que, estando en el programa de protección de testigos con su esposa, se casa con otra mujer convirtiéndose en bígamo. En el otoño de 1981, cuando utilizaba la identidad de Martin Lewis, conoció a Sherry Anders, y el flechazo fue tan violento que se casaron poco después en Virginia City. Este suceso colapsó su vida, retornó al tráfico de drogas, y fue condenado en Seattle y expulsado del programa de protección de testigos. Su esposa Karen solicitó la separación en 1990, después de 23 años de matrimonio, aunque el divorcio se concretó en 2002. En 2004, fue arrestado en el aeropuerto de North Plate, Nebraska, tras abandonar una maleta con una parafernalia relacionada con los narcóticos. En 2005, volvió a la cárcel por tráfico de metanfetaminas, y en 2009, fue sentenciado a dos años de libertad condicional por delitos menores de intoxicación pública. Antes de finalizar 2009, estaba nuevamente en prisión por alteración de orden público y resistencia al arresto. En sus últimos años, tuvo dos relaciones más, primero con su última esposa, Kelly Allure, y después con su novia, Lisa Carcette, con quien vivía cuando murió de complicaciones cardíacas relacionadas con el tabaquismo, el 12 de junio de 2012, a los 69 años. La película Goodfellas Hill ganó notoriedad cuando el director, Martin Scorsese, rodó en 1990 la película Goodfellas, basada en el libro Wise Guy, Life in a Mafia Family, o Chico Listo, Vida en una Familia Mafiosa, publicado en 1985 por el reportero de sucesos criminales, Nicholas Pileggi. El libro y la película se inspiraron en la vida de Henry Hill y su entorno criminal y familiar. Riley Ote interpretó a Hill, Robert De Niro a Jimmy Borg, Joe Pesci a Tommy DeSimone y Lorraine Bracco a Karen Friedman Hill. La película fue aclamada por la crítica, tuvo buena taquilla y Scorsese ganó el león de plata al mejor director en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Fue nominada a seis premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto para Joe Pesci y Mejor Actriz de Reparto para Lorraine Bracco. Pero Scorsese es, con seguridad, el gran director con peor suerte en el Oscar, y la película solo ganó la estatuilla obtenida por Pesci. Goodfellas es considerada una de las mejores películas de la historia en el género gángster. Fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Películas por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y ha sido referencia para otras producciones audiovisuales de temática similar. Durante el rodaje, Riley Ota iba de su casa al estudio escuchando las cintas de grabación del FBI con la voz de Henry Hill para hablar como el personaje que estaba encarnando. Robert De Niro llamaba varias veces al día a Hill para preguntarle cómo caminaba Jimmy Bork, cómo sostenía el cigarrillo y detalles por el estilo. Habías oído de este mafioso que participó en dos de los robos más impresionantes de la historia de Estados Unidos, curiosamente en el mismo lugar, el aeropuerto Kennedy de Nueva York. ¿Has visto la película Goodfellas, inspirada en la vida delictiva y familiar de Henry Hill? Te la recomendamos. Está disponible en Netflix y es considerada la segunda mejor película de la historia en su género, después de la insuperable, el padrino. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan a Henry Hill, el gánster que inspiró la película Goodfellas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.